Hay pasta para abajo. No, por ahí hay pasta. Tienes un metro de tierra, eh. Ya ves, pero son de gracia, ¿no? Por pachitos, ahí enojando, ¿no? Don Valencia, ¿no? Cuando va el invierno. Oye, no se ríe porque ya está en el sol. Eh, eh. ¿Estás tan tremendo? Mira, Mincho. Ya te lo gustaste. Ya te lo gustaste, ¿no? Ya te lo gustaste, ¿no? El que no tiene hueso en las canillas. No pones las de mis pies para caer. Mira, ¿dónde estaba? Aquí estaba, mira. Mira. Vamos a hacer este primer hueso en los zapatos. No le pones no sirve. ¿Está buena la pizza? Está buena. Ya se mojaba la pizza otra vez. Ya se mojaba por ahí la pizza. ¿Quién? ¿Mascarita? ¿Quién? ¿De verdad que no vindo, va? De verdad que es una placa. La María no lo dejó venir. No, me llamo William. No, me llamo William. No, me llamo William. ¿Quién? ¿Quién? ¿Eh? Yo me llamo William Gómez, el verdadero. Tengo un poco máscara. Yo no sé por qué tiene poco máscara de máscara. ¿Ah? No sé por qué llaman máscara de máscara. Yo decía que eran nombres. ¿Quién el nombre es? La máscara lo pusieron. Es sobrenombre. No sé por qué. Pero aquí está la gente. Aquí es, digo, aflo con los negritos. Pero ya dónde vive? Deja en la... Miguel. Revalito en Dios. Que no la María lleva a casa. a mi maría le dio regalos con ellos regalos también regalos también y mañana van a venir mañana van a venir coge vino el agua ponlo ahí no es que me venía a trabajar ayer coge todas las hamacas mañana en la mañana no trabajan pero no trabajan a dormir van a venir ayer que la bicha tiene un grande pelo en la noche y vino el clima cuántos días tenía aquí no llover aquí en el martes ocho días cada ocho días los martes va a llover y se acotaban de estas palabras oh my god le crean a la hamaca usted 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 para que no le crean esta jerba no se le prometió no se le ha traído nada los bichos decían que usted pizza quería para su cumpleaños casi al año le traen pizza a estos bichos el año pasado pizza el año pasado pizza paquete de víveres para el día del madre también va yo no me acuerdo que el año pasado fuimos el año pasado vaya pues si pero fue el año pasado pero fue ah pero para el cumpleaños de él para el cumpleaños de Don Vale para el cumpleaños de Don Vale viene todo lo que dice usted que es el año pasado que es el año pasado las mario pañi a 14 me dijo que como lo tanto interioreso que es el año pasado lo ponen a los amostales y me dijo oye puede decirme que para mi cumpleaños de la hamaca y me trae camiseta y me dijo que es el año pasado que es el año pasado que es el año pasado ¡Gracias! 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 ¡Sua cara! por ahí porque por por 100 dólares son 700 que sale son 700 que sale por 100 dólares 120 30 dólares 100 que sale 100 que sale cuando lo cambia de 30 dólares cuando lo cambia de 30 dólares cuando lo cambia de 30 dólares 60 dólares 60 dólares 70 a siete de nueces dicen que allá en donde nada está siendo un marchito porque no la mayoría de cosas más baratas no, porque cuando vamos nosotros no los abundan no traje pula vamos a nosotros y cuando viene tiró uno ya se la dejaron ir no pero yo ya 35 que sale yo ya me lo puedo ya yo ya me lo puedo ya esta pizza esta pizza vale 5.75 allá el que el capuchino 2 15 vale la coca 15 que sale 215 no pero que como es que como lo que pasa que ese día es como se llama allí es digamos turístico porque una colonia ya 50 que sale 50 que sale vale la no sin 50 que sale no tiene que ser este cuánto 35 que sale aquí 2 dólares vale más bien el baratazo supuestamente pero ya haciendo las cuentas de bancario no lo que pasa es que a ver tú mira yo ese día me comió solo una pupusa porque voy a pedir una y me dijeron 35 que sale y me dijeron 5 en dólares y entonces yo dije 5 bueno me voy a ir a otro precio y no de la pupusa porque la pupusita como así y como ya él había comido tenía que pagarla no dije entonces con el precio me lleno dije yo porque de saber que 5 dólares yo dije como hasta 3 días con 5 dólares y que era lo que había en antiguas fiestas o uno tiene que saber pues cuánto paga de que sale y a mí me lo había cambiado bien barato y adelantro tomando más para mí por 20 dólares con una cura me dijeron por esta que sale valiendo por esta que sale valiendo esas valían 35 que sale 5 dólares no la primera vez que fuimos nosotros si los amparon a 10 dólares la camisa pero esta vez a 5 dólares porque yo le compré a la yari le compré a mi papi a mi mami a los hipotes yo le traje yo le traje una lija y compré esta con todo que mami por dólares me estaba dando una moneda ya se cabía de quien será de quien será, que de sal de por dólares me la estaba dando de aquí para para ver un quextal le estaba dando un quextal pero en pequeño un muy grande ¿crees que era dólar? ya un quextal le estaba dando 15 centavos le estaba dando 15 centavos que trae la voladita de plata en centro